hola a todos, me está agarrando como una adicción pienso cosas y en vez de escribirlas directamente digo, no, pero esto lo quisiera hablar por supuesto, después hago el video y me doy cuenta que soy un desastre didáctico, como se dice en cuanto a locución hacer monólogos no sé hablar muy bien, pero bueno me voy a concentrar en hacer estos comentarios breves con respecto al reclamo antártico hoy 22, ayer fue 22 de febrero y vi una publicación que decía Día de la Antártida Argentina y este es mi pensamiento yo creo que lo más inteligente para la situación en general o sea, para lo que define la situación Malvinas, Antártica donde estamos hablando de territorios muy desafiados para ni hablar la Antártica pero aún las Malvinas lo que más fuertemente lo caracteriza en el desarrollo en su desarrollo histórico es la inhospitabilidad inhospito, inhospitabilidad de su topografía o sea, de su clima esto es como decir el tiempo el tiempo hace que las cosas sean posibles o no se puedan jamás manifestar no importa cuán inteligentes sean bueno, el clima es lo mismo o sea, de qué sirve o sea, si vos lo pensás de qué sirve repartir la Antártida en divisiones ¿cómo se dice? en gajos es lo mismo como o sea, no quiero insultar no es que seamos absurdos pero el ser humano encuentra dificultad a ir transformándose y adoptándose a una inteligencia mayor o más precisa sobre la realidad de las situaciones continuas a repetir lo que está acostumbrado a hacer según las maneras que siempre lo ha hecho entonces llega la Antártida y dice bueno, la vamos a dividir yo reclamo esto yo reclamo lo otro en realidad es una pesadilla o sea, será hermosa verla en filmación pero por algún motivo nadie se quiere quedar en las bases polares más de un año hay uno o dos pocos poquísimos casos de gente que ha logrado quedarse dos años o más de un año pero en realidad es te lo dicen todos es te deprime es lo mismo que le pasa al ser humano con respecto a Marte o sea invierte tanto la NASA yo creo que los científicos de la NASA saben muy bien lo que estoy por decir lo que pasa es que también se necesita fomentar la imaginación de los niños y acá hay un poco también un paralelo con la propaganda política para crear fuerza de avance y poder ganar en vez de compartir la tierra están los países todavía tratando de pelearse por a ver quién llega primero quién se agarra las cosas en realidad es bastante ridículo porque de la tierra no nos podemos ir a ningún lado entonces mejor lo más sabio es que aprendamos a distribuir todo unidos en armonía ya hay un montón de cosas que nos unen las comunicaciones ya estamos unidos ya estamos emigrando cambiando de todo hay como una contradicción hay una hipocresía seguimos comportando primitivamente territorialmente digamos y sin embargo nos estamos cambiando todos los productos metiéndonos en los asuntos de los otros emigrando cada vez más brutalmente con todos los medios de transporte y comunicación que tenemos y a la vez seguimos comportándonos feudalmente me viene en mente Inglaterra por supuesto entonces uno piensa Marte estaba haciendo el ejemplo de Marte la realidad de ir a Marte no existe porque hay que pensemos en lo que sufre el cuerpo humano solo quedándose en la base espacial internacional se le gradan los huesos si se quedan seis meses vienen con todos tipos de problemas ir a Marte requiere un año y medio de viaje para ir un año y medio de viaje para volver es una locura o nueve meses o algo por el estilo o sea que o sea no como puedo explicar la cantidad de problemas que nos vamos a ganar o sea que nos estamos provocando en tener es astronómica y totalmente está siendo ignorada como si no fuera un factor como si no fuese un factor que de ir a Marte por una semana no tiene ningún sentido van a ir a Marte y van a tratar de crear bases para que gente se pueda quedar ahí por lo menos tres meses o seis meses por lo menos y hacer un recambio y el costo de hacer un recambio cada tres o seis meses es también astronómico ni hablar de las fuerzas que nos están tirando desde la tierra la gente pobre sin hogar las protestas cuando salga la primera cifra ya esconden Estados Unidos ya esconde el pentágono cuánto gasta militarmente en su guerra cuando sale tres billones de dólares gastados en Afganistán la gente es tan fuerte que ni siquiera lo puede procesar es absurdo y mientras tanto se drogan y viven en la calle en las en las en las suburbios americanas imagínense cuando llegue la primer boleta de Marte 10 billones para que seis personas se pudiesen quedar seis meses y además eso es secundario pero el aspecto de salud van a empezar a aparecer las notas de cuántos problemas no existe esta idea de ir por ejemplo a otro planeta son ideales muy lindos para la imaginación pero tenemos que pensar más hay un espacio más orgánico o sea la idea de crear satélites que revuelven o sea telescopios y generadores de energía y crear como anillos artificiales alrededor de la tierra es mucho más orgánico como concepto que la idea de irse de ir a colonizar Marte o transformar Marte o volver el tiempo para atrás y transformarlo en un planeta vivible o sea es increíble que realmente ciertas ideas estén auspiciadas inclusive por la NASA pero esto me vuelve al discurso de la Antártida la idea las fronteras las fronteras se establecen porque la gente se peleaba por ganar territorio y bueno luchaban luchaban morían y que yo les decía bueno vamos a poner la frontera ahí para que se entienda bien claro y quede establecido quién está en qué lugar en la Antártida nunca hubo ninguna pelea ninguna guerra por moverse un poquito más para allá o moverse un poquito claro estamos pensando en cuánto me puedo agarrar que no importa lo que haya por más que haya dos kilómetros de hielo es mío ni siquiera estamos hablando del potencial de que haya oro la idea de o sea están pensando en traspasar el hielo y minar a dos kilómetros de la oscuridad los gastos son astronómicos la idea de dividir la Antártida lo que yo creo es que la Argentina debería liderar en una idea mucho más moderna más progresiva y para cuando venga la renovación del contrato polar ártico sea la que propone acá tenemos que pensar las cosas con más realismo porque en vez de dividirnos y decir esto vos que te metiste en mi territorio que eso es mío es tuyo que es bastante ridículo digamos que cada país establece una base que más o menos es como ya están organizados y se hace una delimitación circular de respeto o sea para que se comprenda bueno acá estamos nosotros y allá está el espacio circular de los americanos y ahí podemos distribuir de esta manera podemos distribuir los países que quieran ir a la Antártida donde sea que quieran ir puedan tener sus bases y se establece una regla de derecho digamos de respeto porque eso es lo que es básicamente la soberanía es natural porque la soberanía realmente nace en el vivir plantar enterrar tus seres queridos apreciar y amar los amaneceres y ver los frutos de tus trabajos de tu agricultura eso es lo que hace que el corazón se encuentre con la verdad humana de la soberanía en el corazón del ser humano y es ahí que debería partir en realidad de cierta manera lo hacemos porque primero definimos soberanía por el primero que ve las islas o el primero que puso pie y después nos damos cuenta que al fin y al cabo cuando hubo gente que estuvo viviendo ahí la pelea por establecer que en realidad nosotros fuimos los que vimos estas islas primero es bastante difícil entonces incorpora la evolución de las leyes de soberanía el no sé cómo se dice en castellano el derecho por haber establecido por haber establecido vivienda o residencia no sé cómo se dice en castellano pero bueno entonces esa es la situación las Malvinas es muy interesante son muy interesantes es muy interesante como polémica política si se quisiera dejar de ser ¿qué pasa? acá no hay un discurso inteligente porque Inglaterra aprovecha explota el hecho que sugiere ser la tercera potencia militar del mundo o la segunda no depende si incluís la tecnología la información el apoyo de los aviados o sea hasta ahí con Estados Unidos no es que sea quinta como les gusta decir de todas maneras es como haber confrontado Inglaterra es como confrontar Estados Unidos en cuanto a que tiene armas nucleares bueno entonces Inglaterra claramente aprovecha que nosotros no tenemos por qué explicar nada no tenemos ni siquiera por qué reconocer que te estoy escuchando o cuál es tu argumento me hago que ni te escucho o sea es un insulto espantoso lo que le viene haciendo Inglaterra diplomáticamente a la Argentina desde que empezó el reclamo y esto haciendo un paréntesis siempre me pareció algo bastante indignante porque en realidad la Argentina si tuviese la valentía de poner las cosas bien ordenadas hubiese dicho bueno con este país porque no nos trata con respeto con igualdad humano o sea con igualdad humana con sentido de reconocimiento natural entre naciones entre seres humanos no vamos a tratar no vamos a negociar ni préstamos ni y las visas para que vengan a hacer comercio para que vengan a vivir a este país van a ser entre las más exigentes nosotros hacemos lo contrario necesitamos de ellos les dejamos que compren territorio y después salimos por el otro lado a protestar o sea esto o sea la ocupación de Malvinas esto naturalmente va a generar una falta de respeto en el gobierno inglés hacia la Argentina ahí hay un aspecto que no se está mirando que no se le está dando importancia y esta hipocresía que además es de ambos lados porque ambos usan las Malvinas un poco como un rehén un poco como a ver si nos das esto dicen los dos por sus respectivas respectivos intereses aflojamos en el tema de Malvinas ah no me das esto bueno entonces no aflojamos protestamos o nos metemos más fuertemente o sea es algo que no suscita ninguna admiración ningún respeto hacia ninguno de los dos países es como decir dos hombres hice una publicación una vez que la gente no entendía pero es un poco como dos hombres casados que se agarran una calentura homosexual y o sea caen en una situación que de repente están tentados y lo quieren probar o lo quieren hacer y lo esconden de la sociedad obviamente después nunca más lo hablan hacen de cuenta que no ocurrió y vuelven a sus familias tienen las mismas dinámicas es muy interesante no tienen no suscita ningún respeto ninguna admiración nada es algo así retorcido esto es lo que en realidad representa la disputa Malvinas para mí o sea habla de la relación entre la Argentina e Inglaterra pero más allá de ese aspecto lo que es interesante de Malvinas es su situación geográfica y esto si se habla un poco y es que no es conducente a un establecimiento o sea a una gente por dos motivos una es porque los isleños siempre crecieron bajo la sombra de su país gobernante o sea de Inglaterra saben que son colonias y tienen toda una narrativa de que bien explicada políticamente de auto auto administración entonces pueden evitar vivir ese aspecto más real el cual viene sumergido porque es una base las Malvinas para Inglaterra pero ellos pueden no vivir eso y vivir la narrativa de un territorio autónomo etcétera etcétera entonces por un lado sobrevive esa condición que en realidad está definida por una falta de ganas de ser país en la gente y ahora la están remediando están tratando de remediar a los ingleses invirtiéndose pueden solo porque son el país más rico del mundo entonces pueden hacer todo un teatro toda una escena de de tocar acá y mover acá y otorgar permisos de pesca y después retiran las manos para que quede como que es algo que están haciendo los isleños pero si no fuera por Inglaterra ni el petróleo ni los permisos de pesca nada porque en algún lugar está escondido aquello que facilita la creación de de todo esto entonces este aspecto de riqueza que está dando más motivación a los isleños por un lado lo están lo están atendiendo y lo están alimentando para que se acabe como problema los ingleses y los isleños pero después está el otro hagamos de cuenta que eso no está que el dinero no existe hagamos de cuenta que estarían solos sin el apoyo de Inglaterra los isleños la situación real geográfica de las islas es que es muy difícil crecer nada ni tener todo tiene que estar encerrado es peor que si estuviesen no tienen bosques no pueden plantar bosques a mí me viene la idea que quizás se podrían arrancar pero tampoco tienen ganas porque cuando hablas con ellos les decís no hay mini climas donde pueden empezar a tratar de no los bosques son como células que van creciendo en los lugares reparados del viento y después apoyan entre ellos los árboles podrían si realmente lo hacen una ciencia quizás tener algunos gajos donde pueden crecer madera por algún lado de las islas pero tampoco les interesa especialmente porque ya están como condicionados no lo quieren admitir pero están como condicionados a que son mantenidos nunca jamás lo van a decir por supuesto ahora es más obvio que nunca pero bueno o sea que su situación geográfica es de dependencia al continente más cercano o sea en el mundo creado por la evolución o por Dios digamos las islas claramente necesitan estar ligadas al país que esté en esa parte del continente que es la Argentina Argentina Uruguay y Chile o sea están esos tres países necesitan de ese contacto esto es algo que no lo van a admitir nunca pero vemos que si no fuese por la riqueza el poderío inglés en mandar un tubo de alimentación desde Inglaterra en modo financiero digamos a las islas no podrían nunca levantarse solas entonces es una condición que está a favor de la Argentina una condición de geografía de clima que no se puede cambiar simplemente eso es interesante de las islas que sin que hagamos nada si nosotros no tuviésemos no tuviésemos esta pelea este antagonismo que ocurre que ocurrió que empezó que creció después de la guerra y nos nos quedaríamos calladitos como estaba pasando hasta el 82 de alguna manera se van a hacer ah sí cómo no mándenos ayúdennos hagan la pista para los aviones gas que comercio siempre nos van a pedir a nosotros para comer para alimentarse para crecer para construir para poder ir a una universidad o cualquier fuese la institución que no tienen siempre o sea sin que hagamos nada o sea que teníamos una condición favorable por eso realmente necesitaba una guerra Inglaterra porque tenía que destruir esa dependencia con la Argentina con el continente y ahora busca de reconstruirla con Brasil con Uruguay con Chile le cuesta un poco porque no le gusta la oscilación lo estaba haciendo con Chile antes pero de repente Bachelet dijo no Argentina es más importante para nosotros entonces Inglaterra ahora quiere aprovecharse del antagonismo de Bolsonaro y están probando van a probar con La Cash La Cash o Po La Cash o Po el nuevo presidente de Uruguay La Cash Po La Cash Po no sé cómo se dice bueno van a probar con él porque es de derecha y parece tener una posición la postura con con lo que sería el partido de los trabajadores ahora gobernando la Argentina y este bueno el justicialista los de la izquierda van a decir somos nosotros los trabajadores bueno entonces Inglaterra eso demuestra verifica el hecho que no puede deshacerse de esta por más que sea el doble de rica Inglaterra siempre va a estar pensando cuánto nos cuesta mantener estas islas entonces van a tratar siempre entonces esto es esta es una política que la Argentina nunca realmente supo explotar no perdón no una política una condición que la Argentina realmente nunca supo explotar bien o sea porque en realidad lo que hay lo más inteligente lo más sabio es no pelearse lo más inteligente lo más sabio en realidad es proponer algo más inteligente porque ante la propuesta más inteligente como que la Argentina en el renuevo del tratado antártico diga nosotros tenemos otro plan ¿qué les parece si hacemos esto? no tiene sentido de esta manera nos vamos a llevar mejor porque nos podemos comunicar y viajamos desde una base a la base del otro sin andar con estas absurdas además motivos para euforia populista de que nos lo que nos hacen los ingleses no en vez de ser las víctimas yo propongo que la Argentina sea la que dice no ya es hora de dejar estos sistemas antiguos hagámoslo de esta manera pienso lo mismo con respecto a las Malvinas pienso que la Argentina debería decir bueno no te lo quiero refregar en la cara pero seamos amigos porque la verdad que tenemos que sanar una cuestión de dignidad moral de respeto entre Inglaterra y la Argentina porque no nos gusta para nada esta relación insolente perversa extraña la vamos a terminar porque no se puede andar o sea queremos una buena relación con Inglaterra y para nosotros no la vamos a terminar si establecemos una comprensión que se que se aleje de esa hipocresía indignitosa de esa de esa perversidad y establezcamos una relación como debe ser una amistad o sea sin amenazar es un juego difícil se necesitaría un liderazgo bastante bastante especial que pueda hacer que Inglaterra vea que que la Argentina estaría dispuesta a cortar todos los lazos de todo tipo y tener una una relación así mínima digamos neutral con todas las dificultades para la visa y para hacer comercio y sin ningún tipo de beneficios económicos ni nada y volver a algo así siempre y cuando no haya una intención por parte de Inglaterra a avanzar en resolver la disputa entonces una vez que se logra que la Inglaterra comience a respetar más la Argentina en estos términos proponer es decir hagamos esto los isleños están ahí nosotros lo que queremos es sanar este insulto queremos que se nos dé lo que corresponde o sea el problema también que ha siempre encajado encajado en el barro la disputa de Malvinas es muy interesante porque es una disputa que nace en una simultánea posesión por un lado o sea los españoles que se yo que trataron de torresillas que compraron la puerto de los franceses Puerto Luis este y por otro lado los ingleses que dicen bueno no eran parte del continente y estábamos en la otra isla los españoles los echamos se volvió a quedar aparentemente con España las islas y después cuando España se fue los ingleses se aprovecharon y echaron a los argentinos y por eso estamos insultados estamos ofendidos porque se aprovecharon de la debilidad y no hay nada más indignante al corazón humano que ser atacado o que te peguen cuando estás en el piso eso es algo que por eso es interesante es mucho más fácil aceptar la derrota cuando tenías fuerza y te podría haber ido bien de repente te fue mal y bueno aceptas porque peleaste pero cuando te roban porque dejaste las puertas abiertas en confianza a tu vecindario es bastante o sea tiene un caso moral la Argentina en las islas porque en realidad estábamos ahí o sea hay muchas cosas que sugieren correspondían más a Buenos Aires las islas que a Inglaterra pero en cuanto a los sistemas que diseña y que trata de compartir el ser humano en la civilización los ingleses siempre están ahí vamos a ponerlo por escrito vamos a poner el fierro vamos a hacerlo prolijo y limpio para que sea oficial y que todos lo vean entonces ellos usan los sistemas y después se agarran a eso fanáticamente y dicen ¿no ves? nosotros lo hicimos todo como tenía que saber y de repente viene la Argentina y dice sí pero nuestro corazón es lo obvio es lo humano es que estábamos ahí estábamos llevando las vaquitas y estábamos por construir una iglesia o sea hay una contraposición de lo que son los sistemas de la civilización y de lo que es el buen sentido más real pero no tanto físico de la civilización humana que se encuentran las Malvinas y además son dos islas hay mucho simétrico con respecto a las islas están divididas en inglés y castellano como pelea política o sea hay muchas cosas que parecen decir acá esto es importante que lo resuelvan porque si encuentran la manera de resolverlo en justicia a través de algo nuevo una nueva manera de pensar las cosas una manera más difícil que sería siempre la más justa la más verdadera quizás algo fantástico algo maravilloso puede pasar para la tierra o sea para el mundo más allá del conflicto entre Inglaterra entonces eso quiere decir que quizás sepamos cómo amalgamar el discurso moral emotivo con la fuerza el derecho o sea también los isleños están ahí y es como bastante irrealista pretender que especialmente después de la guerra que los isleños ahora que se sienten poderosos con petróleo y pesca y qué sé yo y todos los medios comunicativos que están proliferando todo lo que hicieron los ingleses para que fortalecerlos que lograron fortalecer su sentido de pertenencia de que es su casa su país es lo que apuntaron a hacer nosotros siempre durmiendo como que no nos damos cuenta realmente cuál es su plano si nos damos cuenta no nos importan los lugares que nos debería importar pero bueno entonces que la Argentina proponga algo que diga bueno esto quizás permite que todo continúe mi mi idea es que para que todos se queden ahí y que a la vez se sane o sea el problema acá es qué tiene la Argentina qué fuerza tiene la Argentina para que pueda imponer su pedido de justicia no tenemos nada o sea estamos pidiendo nada más pidiendo sin ningún tipo de fuerza sin ningún tipo de músculo y ya sabemos todos sabemos en la vida y en los países que pedir por pedir si te quieren si sos sos de la familia y hubo siempre una relación de amor de amistad de familia bueno pedir a lo mejor viene recibido y se te da pero pediste dos tres veces aún en la familia aún en relaciones de amistad y amor es como que te empiezan a ver como el que está siempre pidiendo ni hablar entre la gente ajena si parás a alguien por la calle y no me alcanza para el colectivo mis viejas están muriendo en el hospital y no tengo como llegar al hospital no te creen o sea que pedir es una situación muy débil la Argentina tiene que adquirir un músculo en su en su pedido para el reclamo nunca le interesó tener porque nunca quiso confrontar lo que para ella significaba la relación con Inglaterra o sea nunca quiso poner en riesgo en tela de riesgo la relación con Inglaterra entonces como nunca quiso poner en tela de riesgo la relación con Inglaterra Inglaterra continuó continuó haciendo lo que tenía que hacer y continuó haciendo lo que tiene que hacer para que por el otro lado no es una situación de confrontación porque nosotros no tenemos como digo un músculo si habría una confrontación tendría que llegarse a ella tendríamos que construir algo para tener algo de postura no sea de motivo por tomar una postura se tiene que empezar por decir no soy más amigo tuyo si no no se puede crear eso o sea se tiene que empezar por decir no nos gusta la perversidad no nos gusta la hipocresía esto sí es importante para nosotros los ingleses y los americanos quieren construir un mundo donde lo que rige y gobierna son las relaciones económicas les conviene por supuesto porque tienen todos los instrumentos todos los piolines todas las instituciones alrededor de la estructura económica mundial y quieren que predomine o sea que vaya a la que sea lo que determina la relación esta esta infraestructura económica o estas relaciones económicas poniendo como segunda importancia las cosas más importantes el sentido de soberanía de igualdad de respeto de dignidad de honor todas las cosas que claro a ellos no están no se les está insultando en esta parte del ser humano es como decir yo soy una persona pobre que va a trabajar 10 horas al día y tengo una relación con la persona rica que vive en la montaña y me molesta de que vengan y estacionen mi auto adelante de mi casa y me saquen mi lugar de estacionamiento yo por ahí le puedo hacer lo mismo a esa persona y pongo mi auto en su lugar de estacionamiento ahí arriba en la montaña pero hay una diferencia mientras que a mí me ofende me insulta porque es el aprovecharse porque tenés poder lo que ofende el espíritu humano me indigna me ofende a ellos a la persona rica en la montaña realmente no la ofendo porque yo le meta mi o sea si de repente si es tremendo reverendo ta 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 puede ser que sea tan arrogante tan despreciativo que diga como se atreve pero eso no es ofender profundamente en el alma en el corazón su sentido de honor de dignidad de soberanía no porque se siente empoderado el poder el poder es lo que está causando todo entonces si la Argentina no tiene poder en esta relación no nos hace bien estar pidiendo desde un punto de debilidad no nos hace bien para nada nos hace mal nos lastima y por eso tiende y aún así tenemos una pasión en el pueblo por resolver esta injusticia que es un pecado que los gobiernos argentinos no hayan sabido usar esa pasión esa fuerza por lo que sabemos fue una injusticia en 1833 y decir bueno apoyémonos sobre eso que nos va a dar la gasolina nos va a dar el envión y ponernos fuerte ante Inglaterra y decir bueno nosotros realmente podemos claro Inglaterra cuando tratamos de hacer eso ¿qué hace? quiere minar la situación financiaria bancaria internacional quiere meterse en nuestras relaciones financieras con Europa quiere arruinar nuestra relación con Estados Unidos bueno se apoyan si tenemos algo contra Estados Unidos Inglaterra también es como agarrársela con un hermano el otro también aunque haga de cuenta de tener una relación independiente con vos en realidad no la tiene o sea entonces lamentablemente es muy difícil yo creo que se necesita que haya en el gobierno un liderazgo que tenga una fuerza un poder y está muy difícil para la Argentina porque en realidad el campo social es lo opuesto en vez de estar unidos y unidos resolver nuestros problemas y diferencias estamos como con ganas de escuartizarnos siempre insultando ofendiendo adversarios internos en vez de entender la problemática o sea que la Argentina está muy desunida hay un problema cultural hay un problema de de insultar de humillar hay un tema ahí de querer porque vos vos que servís vos no servís para nada vos sos un idiota o sea eso está muy difícil porque eso hace que o sea una cosa estar enojado y estar muy enojado tener rabia insultar porque querés pelear contra esa persona con la cual estás enojada y otra cosa es buscar con la cabeza de hacer que esa persona se desmoralice o sea y eso lo hace mucho el argentino lamentablemente eso cuando es muy inglés eso además va con la cabeza a tratar de que esa persona se sienta una basura o sea no podría haber una condición social cultural más conduciente o conducente a que podamos ser explotados como país por uno poderoso que se da cuenta esto ni siquiera se pueden organizar para saber qué decirnos hagamos lo que querramos con ello entonces estamos en una posición muy difícil pero hay un comienzo hay un lugar de principio y la disputa de Malvinas es algo que emerge como una montaña que sale del mar digamos que podemos salir un poquito de esta dificultad social cultural de desprecio interno separatista que está pasando y ver bueno no importa vamos a pensar en cómo resolver este problema de la manera de vida y quizás nos puede servir de caballo de fuerza o sea resolver eso diplomáticamente moralmente políticamente de la manera correcta y si sería algo muy difícil sería decir la Inglaterra de repente nosotros tenemos una mentalidad moral tenemos una manera de comprender el mundo y creemos en que los países no deberían ser hipócritas y poner la economía por delante de su de su respeto moral o sea que si una política en que no tenemos relaciones grandes relaciones económicas ni muchas relaciones y nos interesa la relación económica comercial industrial con aquellos países con los cuales tenemos un conflicto de respeto soberano de respeto social de respeto cultural el uno por el otro de respeto político uno por el otro no van a ser los países con los cuales queremos ser amigos y tener relaciones que deberían incluir un poquito más de confianza o sea en vez de tantos sistemas de desconfianza queremos un mundo en el cual nos queremos dar compartir y hacer el bien el uno al otro y esto es otro espíritu de relación entre las naciones lo opuesto a una relación entre países que se basa sobre intereses egoístas económicos y de explotación y de hipocresías y de chantajes como dije al principio entonces que la Argentina de repente presentase eso internacionalmente sería algo que sería respetado sin duda por la comunidad internacional no necesariamente no como lo hace lo ha hecho por ejemplo Evo Morales Hugo Chávez o Gaddafi en que se ponían a denunciar a Estados Unidos como el maldito opresor le fue mal a todos le fue mal porque fueron y le metieron la púa al monstruo se pensaban que quizás con la buena moral de la razón meterle la púa al monstruo iba a hacer que el monstruo lo pensara un poco y a ver qué hacemos no los mataron los mataron a todos se murieron o sea Cristina hizo algo Cristina Kirchner hizo también una presentación a las Naciones Unidas pero estuvo más siempre siempre es una mujer inteligente supo no enemificar a Estados Unidos o sea hacerlo el maldito enemigo sino que hablar del poder de la de la injusticia en que los poderosos que tienen poder económico institucional vivan y exploten el mundo que necesita crecer que necesita avanzar y alcanzar el progreso o progresar más y aún así Estados Unidos con los peronistas es como que me doy cuenta de lo que yo no soy tu amigo pero por el otro lado no me dijiste nada en público entonces tiene una relación así con los peronistas con la Argentina siempre fue un poco particular la relación de Estados Unidos con la parte antagonista Estados Unidos e Inglaterra con Latinoamérica no tiene ninguna amistad esto es lo que tiene que entender Hispanoamérica Latinoamérica no nos ven nunca nos han visto como hey yo quiero ir a quiero salir de joda con vos quiero que vamos a vamos a jugar vamos a hacer algo juntos qué tal cómo te va no 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 nunca tuvieron un amor de amistad de respeto esto viene desde desde 1711 y por suerte está apareciendo el revisionismo la el estudio la la reaparición del análisis sobre la leyenda negra y hay gente que les está cayendo la ficha pero es tan lento y es tan lento esto tiene que ser un movimiento que de repente todo Hispanoamérica todo Latinoamérica se dé cuenta ay nosotros éramos éramos el imperio español y nos hicieron nos pusieron una venda y nos tiraron al piso y nos dejaron a todos confundidos tuertos pobres y mendigantes y nos tiran caramelitos para que nos crean para que nos creamos que nos están ayudando así aprendemos a pedir ¿qué nos pasó? pasó el imperio inglés pasó eso es lo que nos pasó que vino se aprovechó cuando nosotros nos creímos que arrancábamos independientes y dijo ustedes háganme reír no pueden ni siquiera fabricar una bala yo les doy la bala y les digo a quién dársela a quién metérsela también y nos hicieron pelota bueno y eso recién ahora pero el problema es que como digo no son nuestros amigos y ni bien Estados Unidos vea que el movimiento revisionista reconstructivo de de la sociedad hispana mundial o sea latinoamericana estuviese tomando un poquito de envión enseguida van a tratar de pegarnos a los tobillos porque lo que quieren es que Latinoamérica sea como la reserva futura porque somos una sociedad católica no somos guerreros creemos en la hermandad nos peleamos de una manera alborotada tonta que nos nos pegamos entre nosotros mismos pero en realidad en realidad no hay un deseo por conquistar quizás porque crecimos en la abundancia quizás por la por la filosofía católica que que es mucho más altruista que el mundo anglosajón pero por algún motivo esta bondad siempre nos hace vulnerables yo creo inclusive que esto fue lo que le pasó al imperio español no o sea se puede simplificar como diciendo eran más buenos que los ingleses básicamente por una cuestión de desarrollo moral que provino de distintas filosofías religiosas parecen iguales o similares pero en realidad que construyeron sociedades muy distintas yo estaba mirando el otro día estaba mirando ayer un mapa de España no un mapa estaba paseando por España con Google Earth noté una cosa Italia bueno Italia no tiene muchos campos si tiene Milano Bologna pero casi todas las ciudades están construidas con fuertes que las protegen en montañas para que otros los enemigos les cueste subir la montaña y encima tengan que escalar la pared para atacarlos o sea que hay mucha defensividad la defensividad de esta época del mundo todos los países tuvieron su época medieval en que se peleaban de una ciudad a la otra se mataban y se hacían fuertes pero notaba que España España tiene también sus ciudades en las montañas con sus pequeños murallas pero muy pocas a comparación tiene castillos pero hay mucha ciudad que se construyó en la planicie es lo que estaba notando estaba viendo Valladolid en el sur en Andalucía Huelva muchas ciudades que no temían o sea te das cuenta que acá se estaba desarrollando un imperio mucho más basado en la confianza en el trabajar juntos y si estudias la diferencia en como los ingleses desarrollaron América y como los españoles desarrollaron América políticamente está el aspecto del conquistador que son distintos y quizás eran muy brutos fueron muy brutales los españoles en alguna fase pero políticamente que sería la idea intelectual en realidad políticamente eran más buenos los españoles que los ingleses y esto lo estamos ahora empezando a revisar el revisionismo está empezando a volver a contar la historia y yo no soy muy bueno en esto yo sugeriría que lo investiguen por su cuenta pero por ejemplo la corona española consideraba incluía a los indígenas o sea si bien hicieron cosas atroces y se llevaban oro igual que los ingleses de vuelta para Europa en cuanto a la intelectualidad política el reino español quería incluir a los indígenas y hacernos parte de la población de su imperio esto no era lo que buscaban los ingleses los ingleses separaban y tenían los blancos por un lado los indígenas después con los problemas vinieron resoluciones de tipo crear reservas y bueno la esclavitud o sea que no es que era no quiero decir que éramos unos totalmente buenos y los otros totalmente malos pero hay de las dos en los dos pero en el panorama general en realidad es al revés de lo que creemos hoy y lo que creemos hoy está hecho por el idioma inglés que está educando el mundo el inglés es el idioma que domina en todos los medios comunicativos hasta en China casi prácticamente porque viaja con el avance el progreso de las tecnologías y bueno entonces si si vos serías un sos un ciudadano un político un gobernante del país cuyo idioma es el que está llegando a otros países naturalmente vas a pensar conscientemente de escribir una historia que te haga quedar bien como que te haga quedar como que gracias a vos gracias a vos y cuando leemos la historia todo parece ser gracias a Estados Unidos y gracias a Inglaterra y de esta manera hoy en día creemos que gracias a Estados Unidos o no sea o sea se habla del progreso inglés en el continente americano cuando en realidad los que realmente trataban con más justicia y más sentido unificante y altruista para traer la cultura y el progreso al mundo en un sentido más amplio eran los españoles no los ingleses o sea es al revés de lo que pensamos hoy y esto se debe a que han sido los ingleses inclusive en las escuelas estudiamos cosas que fueron escritas por ideas enseñadas a escritores hispanos que luego escribieron la historia en nuestros países o sea es como un humo como un humo que pasa a través por ejemplo hoy en día los medios comunicativos y vos estabas diciendo Infobae y leí una nota que decía esto realmente parece como que fuese algo escrito en interés de Estados Unidos o sea con una perspectiva objetivizante de los latinos los argentinos esa gente mientras mientras que esta otra manera es comparativamente lo que nosotros conocemos y por lo tanto en ese lugar se está haciendo de esta otra manera y el origen es argentino o no sé Infobae me parece que es argentino tendría que ser nosotros de acá vemos al mundo de esta manera y lo que están haciendo lo juzgamos porque nosotros conocemos este mundo la semántica del lenguaje era distinto era como que las cosas que nos llegan a nosotros de los que más saben lo que están haciendo y esto es bastante esto lo noto yo y lo nota gente que es bicultural porque tenemos la cabeza en dos lados entonces como que nos damos cuenta como piensa uno y como piensa el otro y es más palpable quizás y seguramente los chicos que crecen en un país leyendo lenguaje con esta semántica también vienen indoctrinados entonces cuando luego van estudian en la Universidad de Buenos Aires para ser periodistas le parece lo más natural ir a buscar en la internet lo que están escribiendo los medios en Inglaterra en Francia en Estados Unidos para poder hacer su primer nota y quedar bien con el director del diario para el cual empezó a trabajar recién y hace su investigación y trajo y extrajo un montón de información material de medios de otro país y a nadie en ese diario se le ocurre decir bueno pero esto proviene o sea nace esencialmente de lo que están pensando en Estados Unidos lo que dice la gente en Inglaterra no es una 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 algo que refleja el sentimiento argentino sobre este tema que escribiste a nadie en el diario se le ocurre observar eso porque todos crecieron en el mismo movimiento semántico de la influencia del inglés en todos los medios de comunicación entonces es un es todo un tema que es totalmente subestimado y voy a terminar acá porque creo que ya dije lo ah las malvinistas que ya lo año pero bueno este lo que yo creo debería proponer la Argentina es que las islas o sea sean yo lo pienso y me cuesta decirlo porque anticipo el otro lado el problema de una persona bicultural es que también tenés el otro pie dándote cuenta en cómo va a ser visto por la otra gente o por la otra cultura un tema entonces me cuesta decir algo que por ahí pienso eso no sé ya me doy cuenta que no lo van a no lo aceptarían a lo mejor pero hay que ser fuerte y hay que buscar la idea más grande más justa como dije lo que más atrae es la idea más inteligente entonces si se crea un territorio donde la administración de las islas se divide en una isla en una isla occidental para la Argentina y la isla oriental continuando a ser administrada por la Inglaterra se acaba la confrontación y se mantiene en el archipiélago íntegro en su nivel y su categoría de autonomía o sea tiene su propio gobierno de las islas para el archipiélago entero pero una isla es para ser administrada por Argentina y la otra isla para ser administrada por Inglaterra basándose en esta necesidad innegable de que las islas estén apoyadas a continente entonces si esto se logra se acaba la disputa la Argentina más que satisfecha porque hizo un arreglo con Inglaterra donde Puerto Soledad o sea se intercambió Puerto Egmont por Puerto Soledad nosotros o sea es como una cosa que simétrica que se da vuelta la invierte para convertir un mal y una perversidad en algo que puede ser frutífero conceptualmente eso sería la solución al invertirse entonces la isla occidental queda para la Argentina y por lo tanto una vez resuelto el problema ya se acaba la pelea nos pusimos de acuerdo que esta es la solución la Argentina va a tener la oportunidad de hacer todo lo que quiere con sus islas que va a ser la isla occidental construir un puerto fundar Puerto Argentino acabar con todas las contradicciones hipocresías y peleas inviables y comenzar con una nueva situación permanente porque permanentemente las islas van a depender de del continente de un continente sino de África de Sudamérica o de Inglaterra si continúa a ser el país más rico del mundo no es como que el archipiélago estuviera en los trópicos que eventualmente la gente cuando se organice un poco va a decir no queremos ser más un territorio administrado queremos ser independientes en las Malvinas esto sería muy difícil los ingleses lo quieren lograr quieren hacer los tan ricos y tan poblados y con trabajadores que van ahí a trabajar en las plataformas de petróleo que van a querer ponerse más autónomos y denominarse una pequeña nación satia eso es lo que quiere lograr Inglaterra que la Argentina no pueda discutir más contra no pueda discutir más el reclamo porque ya los isleños habrían haber hecho una nación bastante independiente una nación independiente entonces eso es lo que siempre fue donde quiso ir eso es lo que hace Inglaterra crea justificativos de escondidos o sea sus territorios de ultramar son lugares donde puede depositar sus intereses prioritarios una base militar una alianza soldados si los necesita y por otro lado les da autonomía para que se crean que nosotros no estamos o sea no somos dependientes eso es lo que es Gibraltar eso es lo que son todos sus territorios de ultramar entonces pero las Malvinas son distintas las Malvinas nunca van a poder hacer ese salto realmente a no ser que Inglaterra la convierta en una fábrica que sería muy trágico y está eso también podría convertir en un lugar de alta industria pesquera una refinería para procesar porque todo o sea no es que puedan parar a un cierto punto si quieren la independencia van a terminar terminando que terminar por poner una refinería en las islas o sea que de el santuario de los pingüinos y de lo puro y de lo limpio va a pasar a ser un lugar bastante industrializado en su pequeñez Inglaterra no tiene ningún problema con eso o sea entonces hay una situación que si la Argentina a no ser que entrásemos en una guerra mundial y de repente Inglaterra realmente no podría poner más dinero en las islas pero pierdan cuidado que a pesar de que está calladita esas islas las está considerando cada vez más entonces si la Argentina no propone una solución más inteligente que aproveche de esta situación geográfica climatológica va a ser difícil o o abandona el reclamo o va a ser difícil que lo pueda ganar y por qué es una situación más inteligente porque al convertir el archipiélago en un territorio íntegro administrado por dos países o sea la isla oriental continua como está siendo pero la isla occidental a la Argentina que de repente va a estar interesada en poner su propia compañía pesquera construir un puerto un montón de gente se va a entusiasmar yo quiero ir a construir un colegio yo me quiero ir a vivir a las Malvinas se crean dos sociedades bajo una bandera porque por el otro lado o sea la geografía es conducente a que todas estas cosas se materialicen por más que haya argentinos ahora poblando la isla occidental por el otro lado van a ser malvinenses y se van a sentir una empatía por sus hermanos ingleses con los cuales comparten el archipiélago especialmente en el desarrollo de las islas o sea con el tiempo dentro de 50 años 60 años siempre va a haber tenemos más en común con nuestros hermanos ingleses quizás que con gente que vive en Buenos Aires van a decir los nuevos malvinenses argentinos y estas dos sociedades desarrollando sus territorios autónomos uno del otro van a tener una comunicación y sabemos que la comunicabilidad es lo que ha construido la civilización o sea que la comunicación el hablar el lenguaje es lo que va avanzando es la delantera es la punta de flecha de la creación de la civilización humana entonces estamos estableciendo una situación de comunicabilidad entre las dos mitades que generaría generaría progreso porque de repente bueno la isla oriental está con Inglaterra y tenemos una situación ahí que no arrancamos matamos la amistad en algún momento o sea que no continuamos a partir de una amistad mientras que la isla oriental sí o sea todos sus vegetales sus culturados materiales de construcción vienen de derechitos de Comodoro Rivadavia de Río Gallegos de Mar de Plata de Bahía Blanca todo llega a la isla occidental entonces una vez esta tiene su propio desarrollo su fuerza propia va a tener una relación con la otra isla o sea la otra isla administrada por Inglaterra exporta cosas que llegan a la isla oriental en vez de exportarla directamente a la Argentina o sea se entiende que habría dinámicas de repente habría dinámicas al acabarse la disputa y la ¿qué es la disputa o esta batalla por la soberanía? más allá de de su de su lógica que no se comprende que no existe en realidad como lógica es una frazada que es una neblina que tapa las islas del mundo pero al acabarse la disputa de repente más abiertamente inclusive por interés de los argentinos isleños que se sienten quizás orgullosos de su archipiélago que comparten con los ingleses juntos pueden tener tratos con Sudáfrica con Brasil con Chile o sea que se crearía un territorio que tendría fuerza para levantarse porque está por un lado está pegado a la Argentina y por el otro lado está agarrado a Inglaterra entonces se entraría fuerza para levantarse y construirse sin necesidad de convertirse en una refinería de petróleo y distribuirse más un sentido cultural social con institución con relaciones diplomáticas con todos los países con colegios y con cosas que no estén obsesionados por ser fuertes porque eso es lo que le está pasando ahora a la Falkland es que están obsesionados por ser fuertes y ricos entonces no les importa la parte cultural no tienen parte cultural eso lo tiran directamente o sea celebran carnaval con la bandera inglesa y jeeps 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 el automóvil y banderas inglesas con esto salen a celebrar Falkland Falkland esto es el carnaval o sea que cultura no existe al tranquilizarse y no haber más disputa el territorio autónomo puede empezar a generarse como una nacioncita normal natural con todos sus distintos aspectos culturales y sociales las dinámicas que ocurrirían en el trato interno entre los ingles y castellanos sería interesante y crearía además un sentido de que sea más un sentido de que sea más interesante vivir en las islas porque ir a vivir a las islas significaría que tenés unos vecinos que hablan otro idioma y que quizás en un futuro vas a probar la otra isla o sea que se convierte en una situación interesante y se convierte en una situación abierta al mundo que resolvió finalmente todas las deudas con la Argentina y mantuvo lo que le interesaban a los ingleses y con la Antártida pienso lo mismo o sea si no se puso la idea de círculos de bases delimitados por un perímetro en vez de líneas rectas en forma de gajo es algo que por ahí le resulta demasiado ¿cómo se dice en castellano? demasiado fantasioso creo que sería importante que directamente hablemos con Chile saquemos el promedio de la línea media y acabemos con esa disputa hagamos lo mismo con Inglaterra y quizás la Argentina se queda con un territorio que es dos tercios de lo que es ahora quizás parte de la península pero tiene su terribasta de disputas lo más importante debería ser en este mundo acabar con las disputas para tener amistades sinceras no para tener hipocresías a causa de necesidades económicas a causa de necesidades para querer usarnos entre nosotros y por lo tanto escondemos que nos lastiman las disputas y las guerras no el mundo tiene que ser claro abierto y sencillo las disputas y las guerras es lo primero que hay que acabar y luego la manera de interactuar tiene que estar más basado en el dar en el querer ver que el otro también crezca y estar contentos unos de los otros o sea hacer un mundo sano tiene que empezar en el área en la área moral no en un área de líneas entonces hay que acabar con las confrontaciones de líneas hay que ponernos de acuerdo con los chilenos y acabar con esa disputa en la Antártida si es que no puede la Argentina no 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 encontraría la suficiente coraje como para afrontar en un foro internacional una propuesta que diga acabemos con la repartición en rodajas de la Antártida o de gafos hagamos estas bases que tienen un kilómetro de perímetro y lo demás no es de nadie y basta con el territorio australiano con el territorio chileno argentino noruego no sino que serían como manchas que es lo que tiene más sentido a la realidad climatológica y topográfica del continente a esto me refiero o sea que haga una idea que la Argentina sea más innovadora y lidere en cuanto a sugerencias que son mucho más realísticamente inteligentes al mundo moderno y a otras consideraciones además a lo que hoy podemos hacer en las comunicaciones en transporte etc bueno por ejemplo que los aeropuertos sean comunes que no haya un lugar donde aterrizan solo los ingleses solo los americanos pero que haya una pista de aterrizaje rodeada de estas bases circulares bueno entonces lo que lo que estoy proponiendo es una idea original para la Antártida una idea progresiva original para las Malvinas y y nada eso eso se trataba el video y terminó siendo una hora y ocho minutos que desastre bueno pido disculpas espero que alguien lo haya visto chau hasta luego